que también solemos ver es esta Cali está muy bien también con el con el Crea Grietas y en este caso Sofén que va lo clásico, se asegura un Grace nada de Panteón, no lo dejan abierto ni lo dejan pasar de este primer pick el jungla que se lo queda, se lo asegura y el equipo de Vichy que parece que quiere estar por esta Zoe, Fofo que en la primera partida la ha jugado bastante bien se ha terminado llevando el MVP Sí, se ha terminado llevando el MVP cambia un poco la idea del draft de Sunning, el Grapes que sale directamente Zoe para Fofo, ya lo decías tú Miss Fortune para Iboy que ya hemos visto que no se le da mal además tienen un combo entretenido entre manos, los dos Hang y Iboy, perdón que se me iba el nombre del support, veremos que quiere coger ahora Sunning en esta segunda rotación van a optar por una composición clásica de Sunning por lo que parece Me veo bastante serios, eh a los jugadores de Sunning que le ha dicho píllamelo o sea, estaban enfocando a Bin su fe me estaba dudando si pillar el horn o no y le ha dicho instantáneamente Bin, píllamelo lo ha pillado y Ángel que tenía súper decidido su pick porque la variana es que bueno, ni medio de segundo ha tardado en bloquearla se asegura un buen pick que en principio ya lo hemos visto varias veces contra Zoe se supone que le hace scounter a la niña esta de 200 años que es una niña pero tiene muchísima edad no sabemos cómo funciona eso la verdad en el mundo de League of Legends y el equipo de Vichy que se quiere asegurar este Olaf que no lo han baneado se queda abierto buena contestación por parte de Vichy ya lo comentamos en la partida anterior o la que en principio debería ir para Ix debería ir para Ix a no ser que nos sorprendan llevándolo a top para Q sería bastante gracioso ver el Olaf en top y que saquen alguna otra cosa rara en la jungla pero bueno en principio es para la jungla le digo nos tendría que sorprender mucho se va el Akaisa de Jin Yao imagino que se irá el Jin también por quitarle Comfort Pix a la de Carrie de Suning y se va el Jace de Q pique a Leo Factos a Isaac Kings comentarista y tertuliano de Chinagap no le gusta nada pero que en China sabemos que funciona muy bien bueno es un pique contra Horn no va mal al final tienes esa ventaja de rango cuando te pones en la forma de no sé si es ballesta o qué coño es eso con las cosas raras un martillo pero que sea de rango y luego cuando te pones en la forma melee te puedes quitar de encima el engage que hace Horn por tanto va bastante bien contra contra el dios de la forja bueno comentabas tú que a lo mejor le quitaban el pique de Jin pero fíjate que el equipo de Bich ha optado más por este Afelios que no lo vemos tanto y es que yo creo que el Jin no le ha resultado un problema al equipo de Bich en la partida anterior bueno incluso en la en la primera que creo que también lo jugaba Jin Yao si mal no recuerdo y por tanto bueno prefieren quitarle este Afelios que oye ya digo me parece un pique un poco más extraño y por su parte pues el equipo de Suning que no quiere ver ni en pintura a este set también lo quitaban en la partida anterior el que sí que ha quedado abierto ahora es el Alistar pero viendo un poco que no se va a decir viendo un poco que el Fress había funcionado bien con la Miss Fortune a lo mejor se lo llevan pero prefieren quitarle la Leona a On y ahora que On va a estar en un pique que no es el que no lo hemos visto el confort por así decirlo sí un pique en el que no lo hemos visto Kalista salen aquí todos los AD carries que tiene Jin Yao se los ha comprado todos en la tienda hoy y os lo está enseñando va de estreno Jin Yao con la camiseta de Suning y el Jin que ya lo hemos visto mucho ya sabemos cómo funciona no nos sorprende para nada podría ser Thresh para On podría ser Poppy me gustaría mucho a Poppy saca Poppy no seas tonto quita, quita quita el Thresh saca la Poppy no, la Poppy no va bien a mí me ilusiona más la Poppy pero está gambleando entre varios personajes parece ser que va a ser Thresh esa va a ser la opción para él y ahora Kyuub que tiene la decisión final de qué jugar en la top lane puede jugar muchas cosas directamente Sion para jugar en contra de Jin sabemos que se le da muy bien sabemos que es imparable también contra la bola de Oriana o contra lo que le intenta hacer el Thresh así que me parece una muy buena opción Seatik para el equipo de Vichy Gaming pelea de tanques en la top lane volvemos a los orígenes pues sí algo que en China quizás no sea tan 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 común el ver estos tanques porque normalmente vemos siempre algún top laner que es un poquito más playmaker o que le gusta un poquito más el estilo agresivo y suelen sacar el remeto que ahora está baneado suelen sacar top laners que bueno están enfocados un poquito más al tema de hacer split push intentar acabar con la con la baile incluso esta propia Camille que creo que también la baneaba el equipo de Vichy así que vamos a tener como dices tú una pelea de tanques top laners aburritos en esta partida un poco raro aquí Bill que en mundiales le veíamos con un estilo muchísimo más agresivo y ahora bueno pues está comiendo un poquito más de pinga con estos or y demás me sorprende la composición del equipo de Vichy de tirar para adelante 24-7 tanto con el Xion como con el Ola con la Leona incluso la propia Zoe al final con la ultimate que también puede saltar hacia adelante BB y por tanto aquí el equipo de Suning que va a tener que respetar siempre ese engage por parte del equipo de Vichy Bueno es que ya lo decía Daddy Yankee y al final el Puma es un gato decía ¿dónde están las gatas que tiran para adelante? Pues Vichy Gaming que sigue a nuestro padre a nuestro padre y le hace total caso entonces ¿dónde están las gatas que tiran para adelante? Pues aquí están Olaf, Leona ya lo decías tú todo para adelante y Suning que tiene que respetar porque es verdad que al escalado tienen una mejor opción vemos a la Zoe con el pelo amarillo se ha teñido para estas navidades veremos si buscan algún tipo de jugada en los primeros niveles porque no hemos visto ninguna si no me equivoco en general en la demacia Perdona bebé que me hayas pillado bostezando el dormir poco que pasa un poco de factura pero sí vamos a ver porque aquí el equipo de Suning que se quiere poner un poquito agresivo o por lo menos intenta controlar un poco la visión alrededor de la parte superior de la jungla del equipo de Vichy lo tenían guardeado también en el equipo del lado rojo y por tanto han visto cómo entraba Sofema ahí se lleva un poquito de daño por parte de Aix con esas hachas pero sin llegar a ningún tipo de pelea ni ningún problema para ambos junglas eso sí van a tener controlado el bufo rojo de Aix en estos primeros compases de la partida por tanto pueden intentar saber un poquito el passing que va a llevar el jungla del equipo de Vichy y controlarlo saber un poquito hacia dónde se está moviendo tener siempre el control o intentar mantener un control del río el problema es que en los primeros minutos quizás Fofo debería ganarle la presión a la Oriana y por tanto ese control de la Milding y al final lo que le otorga el control del río lo debería tener el equipo de Vichy cuidado que tenemos tras de abajo como siempre otra vez o sea todos los niveles uno hacen lo mismo los dos equipos se lanzan ahora es la Leona la que quiere tener la prioridad la cuarta bala que le cae en la cabeza ahí voy veremos qué tal le sale esta Miss Fortune sin el tres al lado no va a poder hacer tanto freestyle como la partida anterior y va a tener que respetar un poquito más me llama la atención también que Lola decida no hacer vertical jungle yo creo que tiene un nivel uno muy bueno con el que pelearse en la jungla rival pero al final respetas cuidado otra vez Leona que se quiere hacer accidente y aunque podría estar en problemas es que va a quedar con muy poquita vida se va a quedar prácticamente con un cuarto de esa barra y aquí Cube que sufre contra Bean el Horn de Bean que es verdad que los mundiales no lo vimos mucho y que no lo quería pillar pero tiene que ser que estas navidades esta pretemporada se ha dedicado a practicarlo porque lo ha sacado dos veces pues sí tanto en la serie de Blind Pick que eso sí que extraña bastante más porque al final al ir a Blind Pick podrías intentar un poquito más freestyler además siendo la primera la primera partida como en esta tercera que se lo vuelven a dar veíamos que en la anterior le daban un Mordercaiser que quizá sea algo un poquito más carry pero no funcionaba salía bastante pocho y bueno pues en esta que su entrenador le ha dicho no más carries te vas a comer otro Horn necesitamos frontlane con esta composición que estamos montando y bueno pues ahí la tienes me llama la atención bebé doble limpiar en el equipo de Suning tanto en la midlane como en el AD carry tampoco es que haya te voy a decir un hardcc tan fuerte en el equipo de Vichy al final pues sí tienes a la Leona pero poco más la pompa de Zoe que si te recolocas bien te puedes salir un poquito del rango o tienes a tu equipo que te puede proteger poniéndose delante y tampoco es que me parezca un summoner tan importante quizás que el QSS ha perdido importancia en los AD carry si ya no se haga tanto ha perdido bastante importancia porque al final dejar un objeto a medias que es lo que se hacía mucho antes se penaliza bastante porque hay que recordar las pasivas de los míticos que te dan estadísticas adicionales por completarte ítems y no completarte un ítem estadísticamente es bastante malo la verdad no te beneficia dejarte el QSS ahí muerto no te va a beneficiar como no le va a beneficiar a Ángel que pase a X por el medio y le corte el recol al final esto que le va a fastidiar bastante y te iba a decir limpiar pues es verdad que puede llamar la atención puedes decir ojo no me no no me pega tanto con lo que quieren hacer pero es que la composición de Beach Gaming se va a caracterizar en cazadas como la que van a realizar aquí en medio se lanza hacia adelante Juan Hank con todo lo iba a llamar Juan a partir de ahora te vas a llamar Juan amigo porque Juan Gancho al final que ha dado y Ángel que ha tenido que gastarse limpiar mira para algo le ha servido pues sí rotación de Hank a nivel 2 que conseguía el 3 con una pequeña taxada que le pegaba su mid laner pero lo hacía bastante bien aquí el support del equipo de Beachy aprovechando un poquito que en la bold no tenían ningún tipo de presión más allá de que les pusieran un poquito la aleada pero la Miss Fortune recogía toda la wave bastante bien y ahora mismo bueno pues el equipo de Beachy como decía controlando bastante bien la zona del río sobre todo la parte inferior la parte del dragón que va a aparecer ahora mismo dragón de montaña bebé otra vez que no vamos a tener una grieta de montaña ilusiona esto porque al final la grieta de montaña es como la más tanto la grieta como el alma es como pochilla además diríamos que incluso al horn esa grieta que le puede venir bastante bien o incluso en algunas ocasiones le puede fastidiar un poco con el tema de los cabezazos sí le puede venir bien también le puede venir bien a Sion y a Hank pero bueno como no va a ser vamos a dejar de hablar de los Isis y vamos a hablar de lo que tenemos en pantalla en pantalla que tenemos la botlane de Beachy Gaming cogiendo la presión quizás para irse hacia ese dragón y es que al final Iboy se quedaba solito porque Hank buscaba acción en el medio y ha subido antes a nivel 5 que la botlane rival algo que le va a beneficiar bastante en esta partida que no han dejado tan por detrás a la Miss Fortune de Iboy en línea recordemos que en la anterior empezaba muy bien y cuidado con el Hexflash travieso se va a ir hacia el otro lado quería un poco baitear coge la prioridad y si quieren hacer el dragón al final Olaf es un personaje que necesita de hacerse los dragones temprano ya lo hemos dicho muchas veces el temporizador que tienes en la cabeza que te obliga a lanzarte a por estos objetivos lo antes posible y hacértelo a minutos 6 es un dato muy bueno para este jungla Sí bueno al final esto es que me estoy fijando en las últimas partidas que estoy viendo con el Olaf porque normalmente en toda la temporada esta pasada que hemos estado viendo Olaf a nivel 4 se soleaba se soleaba a los dragones quizá el único que no que no podía o que le podía costar un poco más era el infernal por todo el daño que puede llegar a hacerte este dragón en los primeros compases de partida ni te va a ayudar a lo mejor de la bold pero el resto de dragones en el nivel 4 se los soleaba a todos y era muy difícil de contestar y por eso estaba tan fuerte ojito espérate porque quieren hacer engage encima de Han la sentencia de muerte casi bastante buena pero no le consiguen bajar mucho la vida ahora mismo no hay mucho daño vemos como Jin Yao se ha acabado ya las botas ya tiene las botas ruseadas bastante llamativo también esto por parte del AD Carry del equipo de Sunil y Sofer que ya empieza con la faceta traviesa le saca nivel a Ice roba aquí el bufo gracias también a que tiene ese smite y podría la gente decir bueno es que lo ha hecho mal Ice porque no tenía smite no sé qué no es que lo ha hecho muy bien Sofer porque le ha forzado a utilizar el smite en los picochillos gracias a la ultimate que ha utilizado la cabra encima de Orn pero perdón de Sion pero como tenía ese ultimate imparable no le consigue no capear se consigue salvar y es que abajo tenemos Teamfight teníamos una poquito de acción pero no va a pasar nada más y es que te iba a decir que Sofer es un poco Sofer TXZ porque es un futuro diamante un fan de Reven o sea buscando el invade constantemente cuidado con X que podría acabar muerto Sofem que no tienes la ultimate por haberle robado los picochillos con ella no lo va a poder rematar o sí porque le está buscando viene con la toalla va a ir al gimnasio quiere matarte va muy fuerte le tira la momita de humo y no golpea y espérate porque va a llegar Cube por la zona se tiene que retirar Sofem que no va a poder buscar ningún tipo más de acción pero ha conseguido lo que quería y es que Bin esté por delante en Minions y esté con una placa a su favor ahora está jugando mejor el equipo de Sanin cuidado ahora que podrían buscar acción le pega el cabezazo Cube que quiere pegarse con él lo que está haciendo es prácticamente hacerle proxy farming le quiere quitar toda la experiencia posible de esta acción para que sea inútil Seatik y el heraldo que se lo va a acabar llevando Sofem aprovechando toda la presión que había generado en el mapa con estos invades Pues sí ahora que Sofem está como bien dices tú controlando mucho mejor la partida controlando mucho mejor toda la jungla y a pesar de que el primer dragón no te lo has hecho yo creo que tampoco te convenía llevarte este este pequeño buffo a las resistencias de forma porcentual sí que te estás asegurando este primer bueno espérate te lo sigo comentando porque lo han hecho que era bastante buena por parte de Ángel pero no había daño suficiente sí que le ha dejado a Fofo a mitad de vida pero ya estaba algo tocado estaba ayudando aquí asumir dinero quito Sofem que te pasabas por medio y te llevabas unas buenas hostias le han quitado la mitad de vida y Ais que esto lo quiere aprovechar para devolverle el robo de buffo ahora sí Ais que se recupera un poquito aunque sigue estando pues aproximadamente en medio nivel por detrás gracias a lo que tú comentabas Bebe que es pues toda esta presión que está sacando Sofem en la jungla y que está pues bastante más enchufado que las partidas anteriores está bastante más enchufado que las partidas anteriores cuidado ahora con el gancho de Snon de On que podría ser bueno pero tiene que tirar al Ragnarok al final Olaf para poder ir marcharse de la zona se escapa lo consigue menos mal dice su propio equipo porque se podría meter en problemas ya tiene el látigo está muy cerca del chupasangre y sabemos que en ese momento Olaf se convierte en una bestia en un personaje muy difícil de matar entre la pasiva y ese chupasangre que puede sanarse mucha vida y cuidado con Cube que quiere pegarse contra Bin quien va a pegar el cabezazo va a llegar la cabra va a llegar también el ultimate por parte de Sion para que no le golpee pero la cabra que es perfecta va a acabar matándole en uno contra uno se flaseaba fatal Cube no sabía ni a dónde iba y Bin que acaba con la solo kill en la top lane primera sangre de la partida que ha tardado casi 10 minutos Seatik y es que esta partida está siendo tremendamente lenta pues sí partida bastante lenta por parte de ambos equipos y lo más sorprendente no es que haya tardado la primera sangre en llegar 10 minutos sino que la hayamos visto entre dos tanques que normalmente nunca llegan a matarse bebé lo hacía bastante bien aquí Cube con el knockout pero llegaba demasiado pronto por tanto a Bin le daba tiempo a devolver esa cabra y en cuanto te explotan la marca de la W el daño es altísimo y más cuanta más vida tengas mientras tanto el equipo de Vichy que sigue ganando aquí la prioridad en la botlane sigue metiendo muchísima presión pero a pesar de eso Jin Yao que no se está arrugando no se amedranta y se bueno pues sigue manteniendo esa ventaja de media oleada una oleada de minions por delante eso sí ahora ya con todo el daño que te han hecho te tienes que retirar porque hay opciones de diveo y bueno es que lo estamos aquí viendo como está rotando ya Fofo para ayudar a su a su botlane sí le habían gastado y veíamos como le gastaban el flash a Jin Yao gracias a la llamada solar de Leona el AD Carry que no va a contar con ese summoner tampoco van a contar con las tres primeras placas de la midlane los chicos de Vichy Gaming porque el heraldo de Sofen vuelve a ser muy bueno y vuelve a garantizarle bastante oro a su midlaner el cual yo insisto que está bastante desaparecido yo creo que Suning tiene que está deseando que Ángel tenga una buena partida porque las dos primeras yo personalmente no le he visto no sé muy bien que ha hecho ha sido irrelevante y con esta Oriana tiene que empezar a serlo porque la Zoe de Jin Yao perdón de Jin Yao de Fofo que ya hemos visto la primera que ha sido muy buena y si está a un nivel parecido al de la primera va a ponerles en muchos problemas Sofen que Dasea simplemente para limpiar el guard quieren quitar la visión del dragón saben que Olaf está deseoso está rogando por poder hacérselo y es que la botlane está pillando la presión tienen la presión en el medio van a dejarlo con 3000 de vida se va a acercar Olaf quiere intentar robarlo tiene el Ragnarok podría intentar entrar el gancho de On que no golpea cuidado con 1600 de vida Sofen que se va a tener que ir la llamada solar que es bastante buena va a intentar entrar para robarlo quien se lo va a llevar se lo va a llevar Olaf segundo dragón de la partida para Kipo Vichy Gaming pero es que la baja ultima es bastante buena acaba de morir el bueno de On a manos de Iboy y esto que podría servir bastante bien para el equipo de Suning llega Q por el otro lado también se lanza Fofo para intentar hacer daño la cabra que podría golpear encima de mucha gente se acaban separando y van a matar al bueno de Sofen la onda de choque de Ángel que solo golpea encima de Olaf esto que está saliendo muy bien para Vichy Gaming va a acabar muriendo Vichy Gaming también Ángel que está en medio de todo el mundo Ángel que va a acabar muerto y Vinc que estaba estuneado va a ser dragón y ace para el equipo de Vichy Gaming que vuelve a poner la marcha directa amigo Seatik parecía que Suning empezaba bien pero las Pumas estaban jugando con la comida 2-5 en el marcador otro dragón que se llevan y ahora sí se colocan muy por delante no en el marcador de oro pero sí en el marcador de kills pues sí vamos a ver aquí repetido Sofen que se iniciaba el dragón sin tener ningún tipo de presión en el carril inferior por tanto la bolding rotaba antes que su propio Jin se aseguraba en el dragón en el equipo de Vichy perdón porque tenía que seguirse del pitch Sofen y una vez estás en esta posición tan descolocado fíjate como están todos los componentes de Suning super split de A2 no pueden coordinarse en la teamfight la onda de choque tampoco la puedes dar a varios objetivos porque el equipo de Vichy lo está teniendo todo el rato en cuenta y entonces no se encuentran juntos más de dos personajes finalmente solo impacta en uno de ellos Fofo que se ha asegurado una doble kill Ayboy que ha estado en todas las kills del equipo también del equipo de Vichy ahora mismo el equipo de Vichy que ha recuperado decías tú no se ponen por delante en el marcador de oro no por muy poquito pero es que han recuperado una ventaja o una desventaja que tenían de casi 2k o de 2k aproximadamente de oro por tanto podemos decir que han recuperado muchísimo y ahora mismo el equipo de Vichy incluso debería ir por delante en esta partida Sí, debería ir por delante y otra buena noticia para el Olaf no Seatik segundo dragón que te llevas un dragón de montaña y un dragón de océano posiblemente dos dragones muy buenos para él alma infernal a la cual va a querer ir con la Zoe y él van a ir a fuego a por ella también a Miss Fortune un alma que les viene muy bien y Bean que estaba jugando una muy buena partida pero el TP que no le ha servido para nada porque llegaba tarde a la teamfight estábamos diciendo a lo largo de la serie que estaban jugando muy bien con los TP y con la paciencia y se nota que el 2-0 les ha afectado como le ha afectado al bueno de Jin Yao que han acabado con su vida la onda de choque de Ángel que va a ser buena pero va a acabar muriendo a manos del bueno de Aix se lleva dos kills el equipo de Vichy Gaming y vuelven a ponerla directa On que viene muy enfadado se flasea a donde va a ir el macho lo acaba fallando y es que Sofen va a intentar también matar al bueno de Aix pero no lo va a conseguir la cabra que llega desde el lateral no golpea encima de nadie solo de los minions Fofo que quiere darse la vuelta la llamará Soler que no impacta pero simplemente es para zonear porque llevaba Cube como un tren para cargarse a todo el mundo acaba muriendo va a acabar muriendo su Fem y el único que sobrevive es Bean en la parte superior y espérate porque viene el vikingo hacha hacha quiere partir a esta cabra de piedra va a acabar muriendo el top laner de Sanning Gaming 2-10 en el marcador primera torreta de la partida para Vichy y es Tosiatik que vuelve a tener color verde bueno el equipo de Vichy muchísimo mejor compenetrado en todos los aspectos de peleas grupales de teamfights lo hemos visto en aproximadamente diría que todas las teamfights que se han visto en la serie Vichy está muchísimo mejor plantado en la en la partida se han posicionado muchísimo mejor y han sabido sobre que tenían que colapsar ahora mismo el equipo de Sunning que se acaba de complicar la partida en apenas 3 minutos con 2 jugadas muy malas muy mal planteadas ambas esa pompa ahí un poquito bueno misteriosa daba daba pero no daba cuidado con los hitboxes rayos que se saquen el bar por favor que queremos revisarlo pero es que Kion se vuelve loco y no hace nada parece que va a ser una jugada espectacular y realmente ha hecho una linterna más flash que ha sido un poco pocha y luego el gancho es la sentencia de muerte que no impactaba en absolutamente nadie no sé les veo con muchas carencias al equipo de Sunning yo creo que bueno ya te digo todavía les está afectando un poquito el síndrome post mundial y les está costando y sobre todo les está pasando factura el no tener la suerte porque es que al final es el que te lleva un poquito la voz cantante no sé no sé cómo pueden plantear esto ahora mismo el equipo de Sunning para intentar darle la vuelta a la partida al final sí tienes una Oriana con lágrima que va a escalar bastante bien tienes un Jin que a tres ítems también escala bastante guay el Horn que al final pues podría llegar a ser bastante tanque pero es que todavía te queda mucho tiempo de partida estamos hablando de que seguramente hasta pasados otros 15 minutos por lo menos no vas a llegar a ese punto en el que ya vas a estar igualado simplemente por escalados y yo creo que el equipo de Bich en esos 15 minutos no va a estar parado y cuidado bebé porque tenemos Tifa llega al TP con el flanqueo por parte de Bin la cabra que parece ser bastante buena pero no puede devolverla lo ha hecho muy bien para que no pueda impactar sobre esa cabra ahora en un 4 para 5 podría ganar al equipo de Bich y son que está bastante claro hablando de hecho que ha sido bastante buena encima de dos objetivos pero no hay daño suficiente pero te la va a cortar perfectamente Q con la suya propia se flashea para acabar también con la vida de On y ahora el equipo de Sunning que tiene que correr hacia atrás porque puede sacar muerto que bonito aquí Ángel llegando la Q pero te están slowweando iba a llegar todo el equipo de Bich y Gaming Fofo que se flasheaba hacia delante para intentar acabar con la vida de Ángel pero está soft por el lateral no Fofo acaba con su vida prácticamente llevándose una doble encima también de Jin Yao solo queda con vida Ángel bebé y esto que el equipo de Bich se lo está prácticamente smurfeando en todas las teamfights se lo está smurfeando en todas las teamfights y es que el equipo de Sunning está un poco como el tuitero medio antes de cualquier evento presencial sea a ti te calienta por MD te dice como te voy a poner increíble lo que te voy a hacer en los baños esto que no te lo vas a esperar y cuando llega el momento de la verdad no aparece cuando llega el momento de la teamfight todo el mundo es de la lía On que no sabe ni dónde está Jin Yao que parece que va a hacer algo Bin que se te pella y acaba muriendo pero qué es esto si a ti qué le pasa a Sunning Gaming la ausencia de su error que se está notando para mal y es que mira el atropello y se flasheaba para matarle con la W es que es increíble te atropella me flasheo y te mato vale gracias que yo también fofo que lo ha hecho perfecto y Sunning que o cambia mucho el tema o ocurre un milagro o se van a ir 3-0 a su casa cuidado que se va a dar la vuelta Aix llega por aquí al lateral van a intentar matar a Sofenker bien lo está haciendo Lola va a acabar con la vida del Graves y cuidado porque Ángel está muy tocado intenta matar a todo el mundo pero no lo consigue porque la onda de choque ya la había lanzado 2-15 en el marcador Seate mucho dinero porque no sé contar soy de letras de diferencia Lolo 3 dragones a favor ¿cuánto es de diferenciador? Dinero, dinero, dinero pues 7k casi 8 ya que se pone por delante ahora consiguiendo hasta aquí el encima de Jinjao que no hemos visto muy bien qué es lo que ha pasado porque me estaba fijando en el minimapa y en el marcador de oro y ahora el que está en problemas es Bin que Cube le está cerrando el camino hacia la torre ahora sí con ese pilar que consigue posicionarse bastante bien Bin y puede salvarse de esta situación bueno es que o sea la partida había empezado bastante pausada hasta minuto 10 no hemos tenido una kill pero es que en 10 minutos hemos tenido 18 kills o menos en 9 minutos mejor dicho hemos tenido 18 kills porque el equipo de Vichy Gaming pues no es que haya metido la quinta sino es que ha metido la séptima marcha o sea ahora mismo Suning que no está sabiendo contestar absolutamente nada siempre que están intentando plantear algún tipo de jugada algún tipo de cazada en el equipo de Vichy Vichy le da la vuelta y es que es lo que te comentaba al principio de la partida Vichy Gaming tiene una composición de ir full hacia adelante y lo están haciendo o sea prácticamente Suning quiere ir a hacer engage no pasa nada nos damos la vuelta vamos con tres tíos hacia adelante acabamos con tus dos carries o les dejamos por lo menos fuera de la teamfight y que no puedan hacer todo el daño suficiente que les gustaría para intentar ganarla y así las ganamos nosotros 8 kills ya casi 9 kills de ventaja de oro en el marcador bebé y esto pues que ahora mismo el equipo de Vichy en cuanto salga el balón de Nashor deberían incluso intentar cerrar la partida en intentar cerrar la partida cuidado con Min que podría sufrir un poco de daño por parte de Cube le va a atropellar pero no va a servir para nada Ayboy que se ha llevado la vida de Sofema el uno contra uno que acaba de pasar que es esto cuidado con la cabra de Bean que podría ser buena pero no va a servir para nada para no hacer daño llega Fofo para el lateral va a tirar ¡ay! que se acaba de morir también se muere Aix que bien lo está haciendo ahora Bean hace muchísimo tiempo Cube intenta tanquear ¿le va a matar o no? no lo va a matar llega la arena solar se va a acabar muriendo Cube no lo hace Ayboy que acaba matándolo pero es que también ha muerto Cube a manos de Orianna cuidado porque también muere 3 van a acabar muriendo todos los chicos de Sunning porque solo sobrevivía Ángel Pin Fofo que va 10-0-7 4-21 en el marcador cuidado a los del 4-20 no os pongáis muy perros esta partida es que Sunning es que es casi un perfecto vamos a ver lo que va a pasar aquí con Shofen ¡ay, ay, 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 ahí voy! ¡ay, boy, ay, boy! es que luego aquí abajo también teníamos Teamfight engagueaba bastante bien el equipo de Sunning pero es que mira lo que le va a pasar a Jinjo ¡ah, hasta luego! es como tú conoces tú conoces al al mago Pop este, ¿no? pues aquí tienen al mago Fofo te hace desaparecer en nada o sea, ¿lo ves? ya no lo ves prácticamente Ángel que lo hacía bastante bien en esta Teamfight quizá el el que más enchufado está de Sunning en esta última partida lo está jugando bastante bien pero no es suficiente al final es una Oriana que va con lágrima y bueno, pues necesita escalar todavía no hay daño y es que lo hemos visto se pegaban en un 2-4 hasta que llegaba Fofo y les costaba muchísimo bajar tanto a Kyuub como a Aix ganaban muchísimo tiempo y al final Fofo que pasaba un poquito la escoba ahí en la parte inferior 10-07 como bien decías tú para el milliner del equipo de Vichy Gaming que ahora mismo pues con esta zoa igual que en la primera partida va volando por el mapa y hace lo que le apetece sí, la verdad es que va volando el milliner de Vichy Gaming que está a un nivel espectacular o sea, había dudas ¿no? ¿a qué nivel venderá Fofo? ¿lo hará bien o lo hará mal? si este es su nivel toda la temporada Vichy Gaming tiene muchas posibilidades de ir al mundial no joke o sea, no es broma yo creo que tiene muchas posibilidades de ir al mundial si este es el nivel toda la temporada pero bueno, estamos en preseason Sunning que se nota que que ha venido de vacaciones hace poco porque tiene errores muy raros o sea, lo que le ha hecho Iboy a Sofem es para meterlo en un cuadro y decirle a Sofem mira lo que te ha hecho un chaval al que todo el mundo insulta ¿no? al que todo el mundo dice que se desposiciona bueno, pues te ha es que el Gale Force es el ítem para Iboy yo lo dije cuando lo crearon es el ítem para este tipo de carries machos es que les deja hacer lo que quieren no tienen que flasear ya tienen dos flashes y quieren el alma infernal que se lo va a llevar Vichy Gaming bueno, es que bueno, lo que te van a hacer es ilegal mira te voy a decir a quien va a matar Fofo de dos golpes Jin Yao muerto Sofem muerto Ángel muerto y el propio On también porque ni el guardián este como se llame esta rona que no me gusta una mierda ni nada le va a terminar salvando o sea el único que puede aguantar un poquito más es Bin pero bueno en vez de dos lo va a matar de tres no tiene sentido esta Zoe que ahora mismo puede gustear yo creo que casi cualquier integrante del equipo de Sunin mientras tanto el equipo de Vichy que quiere iniciar este balón Nashor quizá un poquito más tarde de lo que yo esperaba pero bueno preferirán asegurarse ese alma infernal lo primero y Fofo que parece que es el guardián de la zona está llegando Sion va a llegar la cabra perdón Sion está llegando Or llega la cabra pero el cronómetro por parte de Fofo bastante bueno la bomba que va a empatear encima de Or mientras tanto Hank está ganando muchísimo tiempo han acabado ya con la vida del jungla del equipo de Sunin mientras tanto Hank daba su vida pero es que el balón Nashor que ha caído ya en manos de Aix esto ahora mismo es un 4-4-4 pero el equipo de Vichy va muy muy por delante fíjate Bing que tiene que correr hacia atrás no puede aguantar todo el daño que llega por parte de Zola Linterna muy buena por parte del support de Sunin para salvar a su top laner pero no va a ser suficiente la botlane perdón la midlane del equipo de Vichy que se está puseando y espérate porque si te va a dar para adelante Aix con todo con la ultimedia acaban con la vida de On Bing que está intentando ganar muchísimo tiempo pero no es suficiente fíjate como ha explotado aquí Jin Yao en manos de Iboy que está muy tocado podrían llevarse el shutdown de la de Curry la ultimedia por parte de Angel por el otro lado para salvarse la vida e intentar acabar con la de Aix que no ha sido suficiente porque no hay daño ese sí el que ha caído es Iboy pero la torre de Voldem finalmente cae la de Tiffel que se está teniendo bebé y Sofeng que quiere pegarse Sofeng que quiere pegarse quiere pegarse todo el mundo Sofeng que acaba de salir de la muerte y espérate porque podría meterla con uno lo va a conseguir aunque acaba muerto y espérate porque también podrían morir Graves van a intentar llevarse el inhibidor los chicos de Vichy Gaming esto que ya baja un poquito el ritmo porque no se van a querer pegar más parecía que podría acabar la partida o no ¡Ah! Cuarta de vida de una E te vas para el pozo 1-7 se acabó lo que se daba amigos y a ti porque es que lo que le acaba de hacer Olaf a Graves pues bueno que no lo repitan por favor porque me va a dar miedo van a tirar también la torre de la parte superior un inhibidor que se han llevado toda la base prácticamente abierta si a ti crees en los milagros porque es lo que necesita el equipo de Zuling bueno en los milagros no en las vomitadas sí y sobre todo cuando sales bastante de fiesta por las noches bebé pero bueno yo creo que Vichy Gaming ayer no salió de fiesta prefirió irse a dormir prontito dijeron no no que mañana hay que estar bien frescos y bueno es que frescos no sé si el equipo de Vichy está pero la cara el equipo de Zuling la tiene bien calentita porque madre mía la paliza que les están pegando en esta serie de cuartos de final de la Demacia Cup en la que Vichy bueno pues está dando un nivel bastante bueno yo creo que incluso mejor de lo que esperábamos esperábamos buen nivel por parte del equipo de Vichy pero yo creo que incluso están todavía mejor pero es que también esto se acentúa porque el equipo de Zuling no está ni mucho menos al nivel que se esperaba de ellos buscaba un engage encima de Q pero no es el objetivo el que quieras cazar la cabra por parte de Bin que va a llegar a empatar otra vez encima del top laner deja de pegar al tanque que tiene 4000 de vida no le está haciendo absolutamente nada pero cuidado que ahí se está muy tocado porque Sofen creo que se trateaba en uno para uno y le quitaba muchísima vida al jungla la última parte de Aiway que es muy buena para disuadir al equipo de Zuling que sigue pegándose encima de Q siguen pegándole y aún así todavía le quedan 1000 de vida a Sofen que se intenta meter con todo hay que estar en el otro lado pegándose con Bin y con Sofen se pueden juntar por favor es lo único que pide mientras tanto Aiway que acaba con la medida de la torre de la calle superior que se mete con la ultimid pero no ha sido demasiado buena se puede morir con el último golpe de torre la ultimid por parte de Grich que no es suficiente se va a ir apenas a uno de vida el que sí acaba muriendo es Sofen que eso terminaba llevando también va a morir 3 a manos de este Olaf que se termina salvando a uno de vida qué mala suerte está teniendo también aquí el equipo de Zuling mientras tanto el resto del equipo de Vichy acabando con las torres de Nexo solo queda una y está casi a mitad de vida eso sí el equipo de Vichy Gaming muy tocado Bin que se tira para adelante perdona bebé pero es que se está alargando muchísimo finalmente Bin que acaba muriendo a manos de Aibo y la torre de Nexo la segunda que queda la comida que termina cayendo el Nexo que va a caer a manos de Vichy Gaming tenemos segundo clasificado para las semifinales en el día del sábado del 26 de diciembre que se va a enfrentar a Top Esport Zuling que no ha dado nivel hoy no se han presentado Vichy Gaming estompea al subcampeón mundial pues nada otro día más que las predicciones de los tertulianos se van a la puta mierda las mías no sigo siendo sigo embatido en predicciones sigo embatido en predicciones 6D gente pregunta MD abrid MD para las apuestas vamos a comisión si queréis porque yo creo que nos sacamos un dinero si eso me dice un poquito el número de la lotería que la tiro si así es bueno chicos esto es que tampoco voy a hablar mucho de la partida me voy a poner hasta de pie un momento Lucas si me vas a enfocar da igual puedo estar de pie la partida que no ha tenido mucho secreto esta ya se a ti Zuling poco que hacer los dos ahí de pie mira perdona perdona estoy triste por favor salganse de Twitch quiero estar solo no es que mira esto tío es que no tiene sentido o sea no sé por qué a Zuling le ha apetecido invitarse en ese segundo dragón de la partida o sea tenías el control del early game y tenías un equipo que escala bastante bien y de repente dices oye ¿por qué no planteamos un dragón de una manera bastante mierda y tiramos media partida aquí que nos den la vuelta a toda la diferencia de oro fíjate lo que te comentaba como el equipo de Vichy recuperaba toda la diferencia de oro que le sacaba Zuling solo con esa team fight y con ese dragón y luego a partir de ahí pues bueno fofo despegando prácticamente o sea es que aunque solo haya hecho 26 cards de año solo entre comillas obviamente pero que no hay tanta diferencia quizá con la Oriana es que ha ido volando por la partida y bueno decíamos que Jin Yao no era un problema en las dos partidas anteriores quizá no ha sido lo peor de Zuling pero en esta en esta ha sido Sofem yo lo siento por Sofem pero en esta ha sido Sofem Sofem empezó muy bien pero luego pues hacia abajo hacia abajo yo creo que ha hecho mental break después de de ese segundo dragón se le ha pirado la olla y bueno no sé yo lo entiendo yo lo entiendo pero pero esto no te puede pasar en competir a este nivel de competitivo justo me he pegado un bailecito menos mal que Lucas lo ha quitado porque no pensaba que me iba a enfocar y estaba aquí moviéndome para liberar un poco las piernas y bueno cosas que pasan pero sí Zuling tiene mucho que cambiar Seatik tiene mucho que mejorar obviamente pero esta imagen que nos han dado no ilusiona para ser subcampeón del mundo y recordar que este equipo con dos jugadores cambiados es verdad pero es subcampeón del mundo es decir de medio para arriba siguen los mismos y no es que hayan dado un nivel espectacular Beachy Gaming por el otro lado pues que a mí me ilusiona personalmente fuera del meme ya está el meme de Iboy pero pero fuera del meme creo que tiene una alineación muy competente Ix me parece mucho mejor del nivel que ha dado Legend Fofo me parece que ha sido una elección muy buena porque es un veterano que además se ve que está a un nivel espectacular que está motivado con el equipo y la botlane pues al nivel al que estaba ¿no? Cube ya sabíamos que era bueno pero es que la botlane está a un nivel espectacular también si esto se mantiene así Seatik pues Beachy que puede ser candidato por lo menos hasta Demacia Tess y Beachy que se verán las caras el 26 si no me equivoco ¿verdad? si es el 26 el 26 a las 6 de la mañana que se vean las caras primera semifinal y han sido los 2-3-0 por lo cual pinta a una serie de un nivel muy alto pinta bastante bien a mí me ilusiona yo tenía muchísimas ganas de ver a Ivo y a Fofo en este equipo haciéndolo bien y la verdad que estoy súper ilusionada de verlo jugar encima contra Topisport que es un equipo que me gusta muchísimo y además pues uno de los mejores de la liga por no decir el mejor dependiendo un poco de también como veamos a este JD Gaming y no sé yo creo que van a salirnos unas semifinales bastante bastante guay como tú bien dices Bebé ya que ha sido hoy han sido 2-3-0 bastante contundentes esperemos que las semifinales por lo menos tengan un nivel parejo ¿no? Eso esperamos eso esperamos la verdad hombre un Jake Killoff contra Ivo y al nivel que están los dos apetece ilusiona un Fofo contra Knight viendo el nivel de Fofo ilusiona también bastante hay matchups muy bonitos en esta partida es que yo creo que todos son buenos matchups porque Hank y Zuo puedes decir bueno quizás no son los mejores de su equipo pero lo han hecho bien y tienen un nivel bastante decente y nos apetece ver más de ellos así que yo por mi parte poco más que decir hasta mañana prácticamente porque la serie es que no tiene mucho más chicha pues sí un poquito de Seattle pensativos en el chat porque la verdad que se lo merece el pobre Seattle que ha estado aquí luchando por por intentar hipear a Suni hasta el final pero la verdad que han estado un poco lamentables en el día de hoy así que pues nada muchísimas gracias a todos por haber estado desde bien tempranito aquí gracias sobre todo a vosotros bebés y a ti que habéis carrileado como siempre hacéis las series también gracias a Leo a Rock y a toda la gente que ha estado esta mañana desde tempranito aquí y mañana nos vemos con más esperemos que las series de mañana sean un poquito más bueno igualadas que tengan un poquito más de emoción y eso no dejéis de no dejéis de confiar en Suni que todavía no habéis visto el roster principal todavía no está todo dicho queda mucho 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 temporada por delante aquí tenemos de nuevo al MVP que de nuevo es fofo porque bueno en fin pues ha estado un poco en Murphy en el día de hoy la grita del invocador así que muchas gracias a todos arroba ya sabes que soy yo arroba si a ti guión bajo que siempre me cuesta decir la palabra guión no sé por qué arroba bebecaster guión bajo guión bajo guión bajo por cierto una cosa sola antes de irnos feliz navidad a todos yo mañana no puedo casear feliz navidad pasadlo bien no os pilléis si bebéis no conduzcáis cuidado con el covid un beso es un mensaje de la dirección general de tráfico de China pues nada gente muchas gracias por pasaros felices fiestas y bueno veremos que que nos depara el resto de la demacia y espero volver ver a su niño en el PL y volver y verles a un buen nivel eh nos dan que nos dan